En este video tutorial les mostraré cómo coger aplicaciones hechas en MPLAB en Proteus. La verdad es que es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es conseguir la versión 7.8 de Proteus. Como pueden ver, esa es la que tengo ahorita instalada, la versión 7.8 Service Pack 2. Entonces ya instalando esta versión de Proteus les traerá la opción de Debug en MPLAB. Como pueden ver, acá solo nos vamos a Debugger, Select Tool y escogemos Proteus BSM. Esta nos dará esta opción y acá acogeremos la aplicación de MPLAB en Proteus. El circuito y el código de MPLAB en Proteus. Gracias por su atención.